Gracias. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Compañeras y compañeros diputados, hemos presentado reserva a todos los artículos que contiene esta Ley para la Desaparición de Notimex, no sólo porque afecta a los profesionales de la comunicación, sino que priva a la ciudadanía de una fuente confiable de información en un momento en el que la verdad y la transparencia son necesarias. En el 2022, el monto pagado a Notimex fue de más de 228 millones de pesos. En el 2023, casi 238 millones, que representa la cifra más alta que se entregó a Notimex, y para 2024 se asignaron 195 millones 319 mil pesos. Esto es desaparecer este organismo descentralizado para tapar el desvío de recursos. Y desde hoy, de que desaparece esta agencia, ¿qué pasa con el monto que se le asignó para el 2024? Una bolsa más para desviar recursos. Por tal razón, presentamos reserva a todos los artículos que abroga sin dejar efectos la extinción de la agencia de noticias Notimex. En la bancada naranja de Movimiento Ciudadano no podemos apoyar una reforma regresiva opaca, en la cual no se valora que con su extinción se deje sin garantía el derecho a la información prevista en el artículo sexto constitucional. Y aquí hemos repetido hasta el cansancio. Con acciones como las que hoy se toman, no se va a solucionar nada. Simplemente se quiere dar un carpetazo, evitar todo y volver a cometer la misma acción con todos los paraestatales, con todos los órganos desconcentrados, con todos los organismos en los cuales este gobierno ha metido mano. Por tal razón, los aspectos importantes como son los derechos laborales de los trabajadores siempre estaremos garantizando su opción para que desde Movimiento Ciudadano defendamos sus derechos. Sin embargo, Notimex ha dejado de cumplir, como lo señala este gobierno, su razón de existir. Una mentira más grande no puede ser. El Estado requiere garantizar de información clara, veraz y oportuna. Es cuanto, diputada presidenta. ¿Arendes de .. ¿Arendes productos Doctor ¿Arende Louise ¿Arendes ¿Arendes